Yo creo que mi sueño vocacional empieza o los primeros pasos que soy capaz de encontrar es como un primer interés por la figura de Jesús de Nazaret, por su obra y por qué este hombre es tan famoso y tan conocido por todos lados y por qué la gente le valora tanto, como ese interés por conocer más a Jesús. Pero bueno, es como un interés un poco vago todavía, luego de forma más explícita, yo creo que sucede en los años de acabar la carrera en el que tengo como la necesidad vital de plantearme qué hacer con mi vida, dónde apostarla, dónde merece la pena poner toda la carne en la asada. Y en ese momento, bueno, sí que me planteo como varias posibilidades. Yo había estudiado la carga de física, también me gustaban como los jueguillos de magia y así. Y por otro lado, había sido animador en mi parroquia, en campamentos, otro ámbito de mi vida que, bueno, que valoraba mucho. Y entonces, pensando eso, dónde apostar la vida, es donde me planteo la posibilidad de preguntarle a Dios. De decir, bueno, pues si toda la vida nos han dicho que Dios tiene una vocación para nosotros, pues yo quiero saber cuál es la vocación que Dios tiene para mí. Y ahí comienzo como el proceso de discernimiento de, bueno, de revisar mi vida, mis inquietudes, mis anhelos, mis ilusiones. Y ahí poco a poco parecía que Dios me invitaba a tomar en serio esta opción vocacional que es la vida salesiana y después la vida sacerdotal. Como salesiano sacerdote, para mí el sueño sería acercar a Jesús a los jóvenes y acercar a los jóvenes a Cristo. Esta labor como de mediación o de estar entre Dios y los jóvenes, pues para mostrarles el amor grande que Dios tiene por ellos. Y la alegría y felicidad que hay escondida en la vida cristiana, este tesoro escondido en el campo por el que merece la pena dejarlo todo. Yo creo que los jóvenes de hoy en día y los jóvenes de todos los tiempos sueñan con la felicidad. Sueñan con ser felices, lo que pasa que el entorno, la cultura actual ofrece como sucedáneos de felicidad o como propuestas de felicidad que están bien en un punto pero no acaban de estar bien del todo. Han cogido la tarta, han partido en mil cachitos y cada sitio, cada anuncio de tele, cada videoclip musical, cada película, cada libro te ofrece como un poquito de felicidad y entonces yo sí que les veo como anhelando una felicidad plena por aquí y por allá sin saber muy bien dónde encontrarla. Y para mí la propuesta cristiana, este es el gran valor que tiene, que dice no, no, mira, esta es la tarta completa, esta es la felicidad plena que está en la relación de amistad con Dios, en el seguimiento de Jesucristo, en vivir con el Espíritu. Entonces yo creo que eso es lo que sueñan los jóvenes y que además lo que sueñan los jóvenes en el fondo es el paraíso, con el paraíso al que Dios nos invita y en el que Don Bosco nos espera. Pues es que es el mismo que ellos anhelan. El sueño de Dios es incorporarlos a su vida, incorporarlos al paraíso que nos ha preparado, incorporarlos a la vida en Cristo. ¡Gracias!